No podemos permitir que haya personas que vengan a robar, a coartar la libertad, la paz y la convivencia. Hoy está siendo un día muy duro, para mí, para muchas personas y para Sestao, porque Sestao es un pueblo de gente trabajadora, que lo único que quiere es vivir tranquila. Tengo que decir que este ayuntamiento trabaja cada día para que nuestros vecinos y vecinas mejoren su calidad de vida. Trabajamos por el empleo, por la cultura, por el deporte, por la vivienda, por el bienestar. Trabajamos por Sestao. Trabajamos yo y mi equipo, que hoy me acompaña aquí en este momento difícil, al igual que muchas personas que se han acercado. Es que recasco a todos por vuestro apoyo. Sestao necesita ayuda, no por la inmigración, sino contra la relincuencia. Por eso hoy, una vez más, nos hemos reunido con la Archancha y con la policía local, para establecer estrategias nuevas y trabajo conjunto que luche contra el incivismo y contra la delincuencia. Repito, contra el incivismo y contra la delincuencia, no contra la inmigración. Sestao necesita ayuda para crear empleo y salir adelante, y para eso también necesitamos apoyo institucional. Estas son mis prioridades, estas son las prioridades de este alcalde. Reitero mis disculpas, sin matices, con la misma contundencia pido que no se haga, desde la demagogia fácil, un juicio sumarísimo contra mí y contra mi pueblo, sin conocernos. Y, por supuesto, me comprometo a seguir trabajando por Sestao, como hasta ahora, pueblo al que amo profundamente. ¡Suscríbete al canal!